Literatura juvenil para escritores con Laura Tarragay Emma Hurtado Sobre cómo organizar antologías benéficas Aquí nuestra invitada, Emma Hurtado, además de ser escritora, es la creadora de la revista literaria Perdiendo el Rumbo De libros publicados tienes ya un par, si no recuerdo mal Además yo leí uno que era Hijos del Gamma, que creo recordar la primera parte de una biología Bueno, cuéntanos un poquito de ti, Emma, y de tus libros y de cómo fundaste Perdiendo el Rumbo Vale, pues hola, pero para empezar Efectivamente tengo dos novelas publicadas actualmente y una antología editada y camino de otra De mis novelas publicadas pues tengo Hijos del Gamma, que se publicó en 2020 Trata sobre un libro de fantasía steampunk Y tengo Los colores de tu alma, que es completamente lo contrario Es romántica, contemporánea, con un toque de fantasía muy leve Porque yo no sé escribir sin fantasía, entonces pues también tiene fantasía Y luego tengo, como editora, el año pasado publiqué la antología Benéfica Bajo las Estrellas Que fue pues la primera antología que salió con Perdiendo el Rumbo, Benéfica Y vamos camino de publicar ya en nada Sueños de hadas, que es la segunda antología de Perdiendo el Rumbo Que también es Benéfica Y bueno, pues efectivamente también soy editora de la revista Perdiendo el Rumbo Que nació en 2020, en febrero, nos dimos a conocer en redes y en marzo salió nuestro primer número En el que, bueno, yo tenía ganas de fundar algo, la verdad, de literatura Porque tenía muchas ganas de encontrar un espacio en el que poder hablar de literatura, de libros, de reseñas, de artículos Así un poco en general Y hace mucho tiempo yo intenté crearme un blog Pero bueno, no salió muy bien la cosa, la verdad que quedó abandonado Y volví a pensar en abrirme otro blog Pero dije, a ver si ya ha salido mal Una vez no creo que sea muy constante en esto de los blogs, no son para mí Y ya existen algunas revistas de literatura, pero de literatura juvenil hay poquitas Yo conozco la avenida, Generación Lectora nació después Pero bueno, eso, conocía dos como mucho Y dije, bueno, pues como tengo un poquito de conocimientos en maquetación Que en ese momento eran pocos Aprendí mucho más después de maquetar varios números Y dije, pues, fundó una revista Y la verdad que creé las redes sociales y tuvo tan, tan, tan buena acogida Que me pareció algo necesario ahí que faltaba Era como eso, la gente necesitaba también ese tipo de entretenimiento dentro de la literatura Así que pues nada, seguí para adelante Al principio fue un proyecto sola Actualmente tengo colaboradores Porque ya llegó un momento que era desbordante el proyecto Y llevamos ya pues un año, casi dos años Y un número por mes Así que pues imagínate el trabajo que hay detrás Me hace gracia porque has dicho No hice un blog porque no soy constante Pero ahí estás mes a mes con la revista Entonces a lo mejor sí que eres constante Pero el blog podía que no fuera tu formato, ¿no? Pero si eres constante, no te digas a ti misma que no lo eres Sí, totalmente, la verdad Que bueno, hay meses que ha costado un poquito Pero siempre hemos intentado ser fieles a sacar número Porque bueno, la gente ya espera el número De hecho, los pocos meses que nos hemos retrasado Ya había gente en plan de este mes no hay número Y era como de sí, pero paciencia Así que bueno, la verdad que era eso También cuando hay una comunidad detrás El apoyo, la gente te pregunta ¿Qué tal va el número? Y tengo muchísimo apoyo por parte de colaboradores externos Por ejemplo, pues me preguntan si pueden mandarme un artículo O si pueden mandarme reseñas que han leído un libro Que les ha encantado Y que quieren ayudar a la autora A hacer un poco de marketing Que si pueden publicar una reseña O incluirles en novedades Entonces, pues la verdad que es un trabajo Muy, muy ameno en ese sentido ¡Qué guay! Tiene pinta de ser muy entretenido También llevar mucho trabajo Porque si yo estoy cansada O sea, cansada en el sentido de Sacar un podcast que va semana a semana Y quiero decir, y dentro lo que cabe Es sentarme a hablar con alguien Y después editarlo Que tampoco te creas que edito mucho Y ya cansa a nivel anímico Pues cómo tiene que ser Editar una revista Lo que conlleva Que no es solo únicamente No es como el podcast En el sentido de que no es monotema Tienes que leer libros Tienes que reseñarlos Tienes que estar atento a las novedades Para poder anunciarlas en las revistas Tienes que hacer entrevistas y demás Entonces, me parece que es un trabajazo La verdad, así que mucha suerte Mucho ánimo Y que te digas que sí que eres constante Leche Que estabais aquí ¿Cómo que no es constante? Si estás demostrando que estás sacando Ahí mes a mes ¿Habéis fallado alguna vez? Pregunto Así ya no lo sé Porque a ver si me voy a quedar coja Hemos fallado Fallé unos meses antes Hace no mucho además Justo antes de que pidiera colaboradores Porque me pilló en un momento ahí Como de Madre mía, no puedo Y entonces ya me dije a mí misma Ya es que no puedes tú sola Es que era redes Era maquetación Era edición Era todo lo que tú dices Y era como de no puedes tú sola Entonces Justo un par de números Antes de que pidiera colaboradores Ahí fallamos Pero bueno Volvimos con mucha más fuerza Y con un nivelazo ahora increíble Gracias a mi maquetadora Fue solo una vez Fue solo una vez O sea Te quiero decir Dentro de lo que cabe Que tú a lo mejor pensarías Esto A ver esto cuánto dura ¿No? Pues ahí estás Llevas desde 2020 Además afrontando Lo que fue la crisis COVID Así que Enhorabuena Y espero ahí Que sigas estando Al pie del cañón Y precisamente Por el tema este De las antologías benificas Que mencionabas antes Te he traído hoy aquí Pero antes de meternos En el meollo Del podcast de hoy Vamos Vas a contarnos Qué estás leyendo ahora actualmente Y Qué libro juvenil Juvenil Yo te diré Que hoy estoy muy espesa Qué libro juvenil Recomiendas Como libro juvenil De la semana Pues mira Justo ayer Terminé El que se detenga el tiempo De Irene Romo Que es el ganador Del premio Kiwi De este año Y me ha encantado Yo ya había leído a Irene En otras ocasiones Y la verdad Que está Bueno Mi favorito Con diferencia Así que Ese es el que recomiendo Porque de verdad Si os gusta la literatura Romántica Pero Ligerita Así De esta Como No sé Que va muy rápido En el buen sentido Quiero decir Que avanza Que te hace reflexionar Además tiene una ambientación En el norte de España Que no sé No sé por qué No hay más Libros ambientados En el norte de España Es un libro genial Lo recomiendo mucho Qué guay Además de aquí Pues un besito a Irene Que creo que era ella Ahora espero no meter la pata Pero creo que con Irene Me encontraba yo En la universidad Cuando estaba estudiando el máster Ella en la hora de la comida Coincidíamos en el comedor Y vino a saludarme un día Y después de eso La saludábamos cada vez Que nos veíamos Y pues un besito para Irene Que se lo está escuchando Y nada Pues ya tenemos Libro juvenil Y también lo metemos Dentro del saco Del que estás leyendo ahora Porque al final Lo acabas de terminar Así que bueno Pues mira Dos pájaros de un tiro Y nos ahorramos también La siguiente Vale Pues ahora sí Vamos a meternos En el meollo De cómo se organiza Una ontología benéfica Porque Yo Siempre que traigo a alguien Es porque también soy Una cotilla Y necesito saber Todos los pasos Porque yo también Soy editora de libros Acabo de decir Que hice el máster Y claro Estas cosas A mí me causan curiosidad Y cómo se hace Y cómo lo lograste Y cómo lo mueves Así que Para empezar Explícale a nuestros oyentes En qué se diferencia Una ontología normal De una benéfica Porque a lo mejor Alguien dice Bueno Esto Aunque no creo que necesite Mucha explicación Pero bueno Por si acaso Explícalo Bueno pues Una ontología benéfica Significa que Todos los beneficios Que se obtengan A través de ella Van a ser donados A alguna causa Nosotros siempre Intentamos Elegir una causa Que vaya con nosotros Que por ejemplo Yo en Bajo las estrellas Pues elegí Una causa Medioambiental En sueños de hadas Va a ser una causa Medioambiental también Va a ser dirigida A protectorar de animales Entonces pues La diferencia principal Así a grandes rasgos Es esa Luego ya En pequeños rasgos La diferencia principal Es que Tienes que Poner mucho De ti Sabiendo que No vas a obtener Ningún tipo de beneficio Económico Porque todo lo vas a donar Entonces esto Puede complicar Un poquito las cosas Sobre todo Pues si eres un autor Pequeño Que no tengas Muchos ingresos Digamos Y te cueste Poner el dinero Un poquito por adelantado Quiero decir O que no lo vayas A recuperar Directamente Yo en mi caso Por ejemplo Puse Bajo las estrellas Cierta cantidad Y en ningún momento Me replanteé Recuperarlo Porque Me lo tomé Como que Si total Vas a donar eso Que más te da Invertir en un proyecto Que va a acabar Donándolo O donarlo tú Directamente Así que Esa es la diferencia Principal Que A menos que tú Lo replantes Y hables con los autores Y lleguéis a un acuerdo Del tipo De vamos a poner Una pequeña cantidad Y luego la vamos a recuperar O algo así No vas a recibir Un beneficio económico Va a ser todo donado Qué guay ¿Cómo has dicho Que escoges Causas Organizaciones Que están normalmente En relación con Tu ética Y tu moral Al final ¿No? Pero ¿Cómo decides A qué organización Se le donan las ganancias De la antología? Más allá de eso Dices Vale Quiero una Que vaya a eso A ayudar a los animales ¿A cuál escojo? ¿Qué busco? ¿Contacto con ellos? ¿Cómo funciona Todo ese proceso? Pues Es complicado La verdad Parece que es una De las cosas más sencillas Pero no es complicada Porque por ejemplo Pues ahora que Te he comentado Que Todos los beneficios De sueños de hadas Va a ser donado A protectores de animales Pues no sé Ni la de protectores De animales Que hay solo en España Entonces Como dices A ti sí Y a ti no Digamos Pues es complicado La verdad Yo por ejemplo Tiro mucho De investigación previa Es decir Si tengo claro Que quiero Donarlo a una Causa medioambiental En el caso de Bajo las estrellas Fue una causa medioambiental Porque Todos los relatos Tenían una relación Con Con este tema Además El tema que pusimos Para recibir los relatos Eran Las estrellas Y más medioambiental Que las estrellas Pues no Hay pocas cosas Así que Hice mucha investigación Busqué Todo tipo De ONGs Que se dedicaran A eso Al final Me decanté Por la que Más confianza Me inspiraba Los valores Tenía más Concorde conmigo Entonces Bueno Pues fue un poco Elección personal Yo creo que al final Es importante también Que pongamos Parte de nosotros En el proyecto Porque lo que digo Lo único que vas a Obtener Va a ser La felicidad De hacerlo Así que Que te hagan Feliz En todos Los aspectos Así que Si hay una ONG Que va más Contigo Es fiable Sobre todo Esto Porque yo me encontré Algunas ONGs Que decía No sé Seguro que es Todo lo fiable Que quieras Pero no me Inspira confianza Pues nada Adelante Esa es Más o menos El único consejo Que puedo dar Para elegir Una ONG Y luego Pues en el tema De protectoras Por ejemplo Pues Las que conoces Las que son cercanas Yo por ejemplo He elegido una Con las que tengo Más relación Con la persona Que la lleva Puedo ponerme En contacto Con ellos Con WWF Que son los que Fueron Los beneficiarios De La recaudación Debajo las estrellas Me puse en contacto Con ellos Y les dije Oye voy a hacer Este proyecto Os interesa Os apetece Me gustaría Si pudieras Es que me mandéis Pues un prólogo Para que vosotros También pongáis Una parte de vosotros Una huellita Ellos me dijeron Que sí encantados Así que pues Se ve el entusiasmo De la gente Y con lo de las protectoras Pues un poco igual Yo he contactado Con varias De algunas No he obtenido respuesta De algunas He obtenido Pues un montón De ilusión Y bueno Pues al final Es en ese sentido Sencillo decidirse Que guay Si al final Cuando estás pensando En una En una Protector de animales Siempre tiras A lo que A lo que tú has tenido Ya contacto Porque si Es una persona A la que le gustan Los animales O que tiene animales En casa O que se ha planteado Tenerlos en algún momento Yo no sé tú Pero yo sigo Un montón de cuentas De protectoras de animales Y estoy siempre viendo Y voy a A mi chico Todo el día Con el móvil Y le plante ¿Y si adoptamos a este? Claro Se varía la casa Conoces a algunas Por ejemplo Yo he contactado Con algunas Para Me he encontrado Algún perro Y he contactado Con algunas Y les he llevado Al animal Y sé que Lo han tratado bien Entonces pues Lo cercano Lo que conoces Lo que te han ayudado Y lo que quieres tú aportar Es lo más sencillo Y lo que más te va a llenar Así que Totalmente Relacionado con el tema De la obra benéfica Con las ganancias ¿Tú crees que el tema De la antología Tiene que estar Directamente relacionado Con ello? Es decir ¿Escoges antes El tema De la De la De la antología O a quién Se lo vas a donar? Depende De los proyectos Primero Bajo las estrellas Elegí el proyecto Es decir El proyecto nació Porque al principio En la revista Me gustaba incluir Relatos de algún autor Y siempre habría Una pequeña convocatoria Para que la gente Me enviara los relatos Y tuvieran Todas las mismas oportunidades Y hubo una Que se me ocurrió Pues el tema De las estrellas Y a la gente Le gustó muchísimo Se volvió loca Y entonces dije Jolín Pues a lo mejor Podemos hacer algo más grande Y dije Puedo sacarla en papel Y que sea Benefica Y lo propuse Y a la gente Le gustó mucho la idea Entonces en ese momento Surgió primero La idea Pero Pero en el caso De sueños de hadas Pues sabía Que quería volver A hacer una antología Y quería dedicar Los beneficios A ayudar A protectores de animales Así que en ese caso Surgió antes La La El beneficiario Digamos Así que pues Pues depende Del caso La verdad Yo creo que ya Depende de un poquito De la experiencia Que tengas en el mundillo Yo por ejemplo En sueños de hadas Me lo planteé así Porque ya había editado Antes bajo las estrellas Así que supongo Que lo normal Es que primero Nazca El proyecto Pero bueno Si tú conoces Una ONG Que dices Quiero ayudar Pero no sé cómo Y planteas un proyecto Parecido Pues genial La verdad Siempre que sea Ayudar Pues bienvenido Y a nivel De lo que decíamos De que si tienen que estar Relacionados los temas O no ¿Tú crees que Simplemente Lo podemos hacer Así separado Y demás ¿O cómo lo ves? Yo creo que lo podemos Hacer separado Es decir Por ejemplo Conozco ontologías Que eran Unos temas abiertos Y luego Tenían muy claro A dónde enfocar Los beneficios Por ejemplo La ontología Renacer Era para Una ONG En ayuda A víctimas Del cáncer De mama Pero sus obras Son Cada una Hay poemas Hay relatos Cada una De una cosa Entonces Yo creo que no tiene Mucha importancia Mucho que ver Cada uno Pues la causa Que prefiera ¿Cuántas autoras O relatos Debe tener una antología? Así como En tu experiencia Y también Ya que estamos ¿Cómo de largos Deberían ser los relatos? Porque he visto Antologías que piden De todo tipo Que piden Cuatro mil Palabras Aquí me manejo Palabras Para que nos entonemos Todos así A grandes rasgos Cuatro mil Otros que he visto Que te piden Doscientas palabras Entonces ¿Tú qué crees? Cuéntame Bueno Yo por experiencia Puedo decir Que yo por ejemplo Las dos obras Que he editado Han sido Para Amazon Entonces Hay que tener en cuenta Que no te puede quedar Una antología De quinientas páginas Porque luego Solo hay Hay que maquetarlo Eso hay que corregirlo Y A menos que Pongas dinero Pongas dinero tú Te va a tocar Para hacerlo a ti Porque claro Al final La cosa es Ahorrar el máximo Para que el máximo beneficio Sea para las causas Así que Hay que tener cuidado Con eso También hay que tener cuidado Que cuanto más páginas Tenga el libro Más caro te va a salir En Amazon Y menos van a ser beneficios Así que yo Recomiendo que tenga Como unas Ciento cincuenta páginas Doscientas Como mucho Y que haya Como unos diez autores Porque luego Es verdad que hay Antologías que Tienen cincuenta autores Y dicen Madre mía Voy a conocer aquí Más autores Que a lo largo De todas mis lecturas Del año Que no está mal Pero yo recomiendo Que si va a ser Para Amazon Sea eso Como unos diez autores Ciento cincuenta páginas Doscientas al máximo Para que te compense Luego el beneficio Te compense el esfuerzo La maquetación Y todo eso Así que eso Diez autores Yo diría que es Más o menos Lo normal A menos que sea De menos extensión Y respecto a la extensión Pues lo que tú dices Yo he visto de todo Pero yo creo que Unas dos mil quinientas Tres mil palabras Es lo habitual En un relato Yo creo que da tiempo A que empiece Nudo y cierre Así que Es lo que yo Suelo pedir siempre Precisamente por eso Y lo que más he visto En antologías Así que Supongo que es Lo más recomendado Estabas hablando También de que A no ser que Tú pongas dinero Tienes que corregir Maquetar Y demás Todo por tu cuenta Entonces te quería Hacer una pregunta Que a lo mejor Mucha gente se hace Que yo por ejemplo También me hago En el caso De contar con Colaboradores externos Se les propone A ver Digo esto Sin sonar mal Trabajar gratis Entre comillas Porque vas a donar El dinero A una antología Y que ellos Formen parte también Como de esa experiencia De formar parte De esa antología Que aparezca su nombre En algún lugar O de alguna manera Sea como también Un extra Para esa antología Banéfica O se le paga Las comisiones Los trabajos Y demás Y en el caso ¿Cómo se le propone A un diseñador Ilustrador Corrector Ser el encargado De realizar Algún trabajo Para esta antología? Yo he visto Los dos casos De hecho Yo he participado En los dos casos En la portada Debajo las estrellas Por ejemplo Contacté Con una ilustradora Conocida mía También muy novel Muy jovencita Que estaba Casi empezando Su bandadura En el mundo Del diseño Y le propuse Que iba a hacer Una antología Benéfica Que podía Hacer la portada Y entonces Yo le comenté Eso Que dado que Iba a ser Benéfica No íbamos a tener Beneficios Que el único Beneficio Que podía Obtener Era si Me cobraba Algo Por parte De Por parte De su trabajo De la portada En ese caso Ella como Vio más La oportunidad De formar Parte de algo Y tener Un porfolio Que de Obtener Beneficio Económico Entonces En bajo las estrellas Fue Gratuita La portada Digamos Así que Yo creo Que puedes Encontrar Los dos casos Tú puedes Buscar a Alguien Nobel Como tú Que quiera Involucrarse En el proyecto Que le venga Bien para Porfolio O para lo que sea Igual Te digo De portadistas Pues correctores Que quieran Practicar Maquetadores Que quieran También Tener un Porfolio Y Ese fue En el caso De bajo las estrellas Luego En sueños de hadas No En sueños de hadas Sí que Fue un Trabajo normal Pagué A la ilustradora Y no se lo propuse Porque era una Ilustradora Que sé Que se dedica A eso Entonces Tampoco Quería comprometerla A Arriesgar Digamos Su salario Porque Yo sabía De primera mano Que ese Era su trabajo Y Ni siquiera Se lo propuse Puede ser Que si se lo hubiera Propuesto Ella se hubiera Querido involucrar Pero Preferí No arriesgarme No arriesgarme Y no ponerla En el compromiso Así que Puedes intentar Las dos cosas Puedes Contratar Un portadista Profesional Que pueda Además Un portadista Profesional Siempre hacerte Una portada Digamos Más atractiva Que pueda Generar más ventas Y por lo tanto Más donación A lo mejor Te sale mejor Incluso eso Que lo otro Pero bueno Es depende De Con la gente Que conozcas La gente Que se quiere Involucrar Involucrar En el proyecto Pero Pues lo de siempre No puedes obligar A nadie Así que Lo que sí que puedes hacer Es pedir un presupuesto Que te parezca muy alto Y decir Oye mira Es que esto es benéfico No voy a tener Ningún beneficio Así que lo siento mucho Pero se me va un poco El presupuesto Y lo van a entender Porque A mí me han pasado Es decir Yo pedí varios presupuestos Para los niños de hadas Y los que se me iban un poco Pues se lo expliqué tranquilamente Al final Somos personas Y todos lo entienden Y además saben Que es un proyecto benéfico Y de primera mano Pues les gusta Ver que hay gente Que propone estas cosas Así que Pues puedes hacer los dos casos Puedes buscar a alguien más noble Que le interese más La experiencia Y no tanto El beneficio económico O puedes contratar directamente A un portadista Maquetador Diseñador Corrector Profesional directamente Depende Yo he hecho las dos cosas Y las dos cosas Han sido un trabajo espectacular Y he acabado súper contenta Y al igual que ocurre a veces Con las convocatorias Que hay de autores Y demás Que ahora te preguntaréis Sobre ese tema concreto ¿Tú crees que podría hacerse También una convocatoria Para ese tipo de profesionales En el sentido de Estoy buscando Para una antología benéfica Necesito a gente Que quiera colaborar en ella No vamos a ganar nadie En nada En ese sentido También hay que dejar claro eso Porque a ver si se van a pensar Que vamos aquí A aprovecharnos de todos ¿No? Sí, sí Yo creo que es una idea muy buena De hecho He visto algunos casos Que lo han hecho Y sale bien Es decir Ahí creo que Mis compañeros De Generación Lectora Que son otra revista De literatura Acaban de abrir Una convocatoria Para una antología Y lo han hecho así Antes Han pedido Igual que piden relatos Han pedido portadistas Y lo que te comentaba antes Hay mucha gente Que le interesa más El portfolio La oportunidad El poder visibilizarse un poco Que el hecho del beneficio económico Entonces si tú directamente Le das la oportunidad A todo el mundo Pues mira Mejor para ellos Mejor para ti Vas a tener algunos Sitios donde elegir Para ver lo que más te cuadra Así que pues también Me parece una idea Súper buena La verdad Yo A mí no se me ocurrió Tengo que decirlo No voy a decir No lo hice por esto Porque simplemente No se me ocurrió Y Pero lo que te digo Sacar ideas Siempre De todas partes Y es lo bueno De la comunidad De literatura Que puedes sacar ideas Siempre Apuntado para el año Que viene Total No te preguntas sobre eso Pero ¿Piensas hacer Una antología al año? O simplemente Hasta que digas Bueno ya no doy para más Bueno yo creo Que la revista entera Es hasta que no doy para más Pero si pensamos Sacar una antología al año Además siempre que sea benéfica Porque Bueno para empezar Es lo que he comentado Es una causa Que siempre Me gusta hacer Entonces Que más me da Donar 200 euros Que invertir 200 euros Para crear una antología Es decir Incluso de la otra forma Puedes sacar Convertir 200 en más Y darle la oportunidad Y darle la oportunidad A más gente Así que me parece Que es una idea Que puede ayudar mucho Ya no solo al beneficiario Sino por ejemplo En Bajo las estrellas Pues el otro día Hablaba con una chica Que me decía Joder es que publiqué Por primera vez En Bajo las estrellas Y después me han cogido Muchísimas antologías Es decir He podido empezar Mediandadura literaria Y yo todo lo que sea Eso Pues se te llena el corazón La verdad Así que Es bueno para todos Y yo lo hago Con mil de ilusión Y cada vez Se va haciendo mejor Porque vas aprendiendo De errores Así que Espero que ya De aquí a cinco años Bueno montemos un proyecto Espectacular Que guay Y hablando de autoras Precisamente ¿Cómo se escoge A las autoras? ¿Las tienes ya pensadas Desde el principio O abres una convocatoria? Has dicho que Para la primera edición Sí que abriste convocatoria ¿Cómo has seguido A raíz de esa experiencia? Pues sí Para la primera Abrí convocatoria Y recibí Madre mía Como ochenta y pico relatos Que me pegué una paliza a leer Y a elegir Qué increíble Así En las dos He abierto convocatoria Porque yo me gusta Ofrecer las mismas oportunidades A todo el mundo Además Después de Que conociera A la gente Bajo las estrellas Escogieron sueños de hadas Con muchísima ilusión Y Y en los dos Me llegaron un montón De relatos Y pude elegir Bien Pude elegir Es decir No tuve ningún problema A la hora de elegir Al contrario Tuve problemas Para recortar Por mí hubiera metido Un montón de relatos Y luego Lo que sí que es Un poco especial En sueños de hadas Es que Pregunté A algunas A algunas autoras Invitadas Algunas autoras Que ya habían Publicado Pues por ejemplo A Nana Literaria Forma parte De la antología Mireia Denón Rubia También está Y Anantia Comez Un montón Cinco Bueno un montón Cinco Y eso pues Fue un poquito Para incentivar A la gente Para luego A la hora De la publicación Poder incentivar Un poquito Además Pues estas autoras Me encantan Y en cuanto Se lo propuse Pues les encantó El proyecto No tuve que buscar Mucho De hecho Casi que Las primeras Que se lo propuse Me dijeron Que sí Pero aparte De esas cinco Cogí mis diez relatos No recorté ¿Sabes? No hice cinco y cinco Me siguió pareciendo justo Coger diez relatos Así que Abrí convocatoria A las dos Y como extra Pues puse Autoras invitadas ¿Y tienes pensado Pedir ayuda A alguien Rollo juez Jurado O demás Para poder ayudarte A clasificar Esos relatos O lo vas a hacer Tú sola A la locura No Escogimos Entre todo el equipo De Perdiendo el Rumbo La verdad que ahora Somos Cuatro personas Sí No Cinco Somos cinco personas Y bueno Hubo Una no pudo participar Como jurado Porque había participado En la antología Y entre cuatro personas Elegimos los Los relatos Ahí hicimos votaciones Y eso Y los que más Los que más nos gustaban Y los que más veíamos Que cuadraban entre ellos Porque luego hay un problema Es que A medida que vas cogiendo Tienes que buscar Que cuadren entre ellos Es decir Uno ahí súper oscuro Y el resto infantiles Pues queda un poco raro Y es complicado La selección La verdad Pero sí Pero sí Tuve mucha ayuda Y tuve jurado Porque yo quería Pues más de mí De una opinión Aparte de la mía Qué guay Pues nada Le estaremos echando un ojo A Me has dicho El nombre un montón de veces Sueños de hadas Sueños de hadas Me he quedado mucho con las hadas Pero no la primera parte Sí Echaremos un vistazo A sueños de hadas ¿Cuándo sale? En la antología Sale como a mediados De noviembre Más o menos De acuerdo Pues ahí estaremos atentos Para Pues para ir a A aportar Para una causa benéfica Que se irá Para los animalitos De una protectora De animales Y pues nada Que al final Así podemos ayudar Un poquito también Y que la lectura Pues nos sirva De ayuda En este sentido Qué guay Pues nada Emma Yo ya te he hecho Todas las preguntas Que quería hacerte No sé si a lo mejor Será que hay alguna cosa Que quieres añadir Que se te haya ocurrido Y que yo no te haya preguntado Pero si es así Este es tu momento Yo creo que no Ha quedado todo Bastante claro He dado ya la turra Bastante No, no te preocupes Has estado muy bien Y pues nada Ya Pues muchas gracias Por venir Emma Espero que te hayas pasado bien Que hayas estado a gusto Que te hayas quedado Que hayas estado ahí Sueltecilla Que te hayas pasado bien Sí, me ha encantado Estar aquí Y hablar de esto Que además es un tema Que no suelo hablar mucho Porque siempre Pues me adentro más En la parte de escritora Y en esto pues No tanto Así que pues me ha encantado Hablar de la parte de editora Qué guay Echadle un ojo A Perdiendo el rumbo Lo tenéis por Twitter No sé si estáis por Instagram también Sí Revista Perdiendo el rumbo Y echadle un vistazo A los números que hay Que bueno Noticias Reseñas Y opiniones Sobre literatura juvenil Que ya que estamos En literatura juvenil Para escritores Vamos a tirar Vamos a barrer para casa Y pues nada Tú que estás escuchando esto Desde tu dispositivo electrónico favorito Te recuerdo que puedes Comentar en iVoox Dejar tu reseña Y tus estrellitas En Apple Podcast Seguirnos en Spotify Y compartirnos por Instagram Por ahí que también te da la opción Y pues eso Que hacer que la palabra de Emma Lleguen muchísimas más personas Que ahora que nos están Escuchando por aquí Y que compréis La antología benéfica De sueños de hadas Que saldrá a mediados de noviembre Nos escuchamos una vez más La semana que viene Adiós Adiós Adiós